Yo tengo hambre, quiero comer, solo pienso sobre platos. Es algo que necesito tener. ¿Dónde está la cantina? Desde los salmiches y pollo, hasta el queso y pez. Mi barriga aún me dice, más comida otra vez. Finalmente puedo comer. Estoy en la cantina, mucha comida escogí, pero nada quiero ver. Esperado, platos, caseros, pero no ves que ahora estoy tan enojado. ¿Por qué tengo que estar en línea? Quiero darle un primer paso, no preocupo por las conces. Coincides nada, lo siento, pero no estoy en mi mente bien. Ahora estoy en el despacho y mi amiga tiene la nariz rota y sangrienta. Solo quise platos caseros. Ay, como llegué aquí, gritando a este reloj. Comer me hizo solo amor, yo siento vacío. Por favor, dame comer y estará contenta. Entonces no más llorando, pero estoy en líos. Estoy muy loco. Pido un plato. ¿Quién puede dar? Ahora estoy tan enojado, porque tengo que estar en problemas. Quiero darle un pulguitazo, no me ocupo por las conces. Coincides nada, lo siento, pero no estoy en mi mente bien. Si ahora estoy en mi clase y mi maestra tiene la nariz rota y sangrienta. Solo quise platos caseros. No me cuesta esto. No tengo hambre, he esperado para siempre. Cada mañana, tarde y noche, solo dame la comida, por favor. Quiero darle un pulguitazo, no me ocupo por las conces. Coincides nada, lo siento, pero no estoy en mi mente bien. Si ahora estoy en mi cuarto y mi hermano tiene la nariz rota y sangrienta. Solo quise platos caseros. Yo no tengo hambre.